Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su sección de clases de ajedrez. Hoy se encuentra conmigo nuevamente Froilán Luna, estudiante de la Facultad de Ciencias y miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola, Froil, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Astrid? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, va a ser un placer aquí acompañarnos una vez más en esta transmisión. Pues muchísimas gracias, Froil. Hoy, como todos los miércoles, es nuestra segunda transmisión después de las vacaciones administrativas de la UNAM y pues tendremos nuestra primera media hora en nuestras clases para principiantes que voy a dar yo y más adelante a las seis y media Froilán dará la clase de intermedios. Y digo intermedios, pero también a los avanzados váyanles llamando porque Freud nos va a explicar un final que muchos jugadores avanzados a veces no lo saben dar. Y es el final de rey, contra rey y alfil y caballo. Entonces, bueno, va a estar buena también la clase de intermedios y yo insistiría en que los avanzados también le echaran un ojito porque se han dado casos de grandes maestros incluso, ¿verdad?, que empatan este tipo de finales porque les gana el tiempo y como no lo dominan a la perfección, pues bueno, por ahí va la cosa. Un gusto, Freud, que estés aquí con nosotros. Y bueno, antes de comenzar la clase de principiantes, quisiera preguntarte, para que la gente te conozca un poquito más, ¿cuáles han sido tus mejores logros ajedrecísticos? Muchas gracias, Astrid, otra vez de nueva cuenta. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues tengo la fortuna de practicar este deporte desde pequeño, entonces he podido jugar varios torneos y probablemente de los logros que más recuerde o con más cariño sean, por ejemplo, las medallas de Olimpíada Nacional, que como sabemos y para quienes no les comento rápidamente, es uno de los torneos más fuertes y no es que el más fuerte de nuestro país a nivel infantil y juvenil. Y bueno, ahí realmente se juntaban prácticamente los mejores jugadores de todo el país sub-18 y de distintas categorías, de dos en dos. Y junto con probablemente el día en que gané el título de maestro FIDE, esos han sido probablemente dos de... Bueno, que en la Olimpía Nacional fueron cuatro Olimpíadas Nacionales distintas en las que pude ganar 23 medallas. Muchísimas medallas de oro. Sí, 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 ahí tuve cierta fortuna, obviamente mucho trabajo detrás, pero sí, sin duda las Olimpíadas Nacionales y el norteamericano, que fue cuando gané mi título de maestro FIDE, han sido los logros que más me han marcado. ¡Qué padre! Oye, ¿y a qué torneos has asistido en el extranjero como seleccionado nacional? He tenido la oportunidad de jugar Panamericanos, entonces, de hecho, el primer torneo extranjero que fui fue en Colombia, en Cali, y sí, realmente fue una experiencia muy divertida, a pesar de que era pequeño, pues el hecho de ir en equipo, en grupo, y sobre todo representar ya no solo a tu estado, sino además a tu país, pues creo que es algo muy, muy padre. Ok, ¿y para cuándo vas a formar parte del equipo olímpico mexicano? Ya estamos esperando que ingreses a esa élite de seleccionado olímpico. Sí, esperemos que pronto, la verdad es que estoy trabajando todos los días duro para eso, la verdad es que como todo no es fácil, pero sí, creo que con mucho esfuerzo se puede lograr, y pues estoy diariamente trabajando para tal fin, ¿no? Ok, pues muy bien. Aquí fíjense que pues es muy interesante, porque la demanda, como cualquier deporte de alto rendimiento en ajedrez, pues es lo mismo, ¿no? Es muchísima dedicación, muchísimo entrenamiento para estar en el equipo olímpico nacional, ¿no? Muchas personas no saben, pero también hay una Olimpiada Mundial de Ajedrez a la que van pues todos los países del mundo, ¿verdad? Y es bastante interesante. Entonces, pues bueno. Y la carrera, ¿no? Froilán no es solamente deportista de alto rendimiento, como todos los de la UNAM, también son estudiantes deportistas. Entonces, combinar, porque hay quien se dedica exclusivamente al deporte y quien se dedica exclusivamente al estudio. Y dedicarte de manera seria y sobresaliente a uno de los dos es un trabajo impresionante. Ahora, dedicarte a un nivel elevado en los dos también es pues mucho más complejo, ¿no? Entonces, tengo entendido que en tu carrera vas bastante bien, ¿no? Eres un muy buen estudiante y además, pues el nivel ajedrecístico que tienes es muy bueno. Entonces, bueno. Bueno, es interesante que todos conozcan un poquito de lo que hacen los representativos del deporte universitario porque de verdad es mucho trabajo, es mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Sobresalir en los dos rubros no es nada sencillo y tenemos varios casos de deportistas que están en los primeros lugares del país y como estudiantes también llevan un muy buen desarrollo en sus carreras, ¿no? Pero bueno, ya hablamos un poquito más de Froilán. Hoy vamos a comenzar con nuestra partida, nuestra clase de principiantes y pues lo primero que quisiera explicar es que antes de cada jugada en ajedrez es importantísimo pensar tres cosas. Aquí tengo esta lámina en la que quisiera que observaran lo que dice aquí. ¿Qué significa esto? Que antes de cada jugada ustedes, déjenme un segundito, me parece que no se compartió lo que yo quería, estaba el tablero de ajedrez y ahora sí está mi lámina. Antes de cada jugada hay que pensar mínimo, vean cómo tengo aquí la palabra mínimo, tres cosas. Los ajedrecistas más desarrollados no piensan solamente dos cosas, piensan mucho más, pero para cualquier principiante, para poder subir de nivel, lo mínimo que deben de pensar son tres cosas. Primero, ¿qué me están atacando y si me preocupa? Después, ¿qué voy a mover? Y no deben de mover hasta pensar la tercera. ¿Qué pasa después de mi jugada? Entonces, ya que pensaron estas tres, es que hacen cada una de sus jugadas. Muchos jugadores principiantes no lo hacen, entonces, ni siquiera piensan la primera y tiran sin fijarse lo que les estaban atacando y resulta que les comieron la dama. Entonces, bueno, ¿no? Después ven que les atacan y, ah, bueno, me atacan mi caballo y entonces mueven y después no se dan cuenta que a donde movieron también se lo comen. Por lo tanto, lo que ustedes deben de hacer es pensar, ¿qué me ataca? Y ya que vieron que les está atacando, ¿me preocupa o no? ¿Está defendido o no? Y después, bueno, ¿qué voy a jugar? Ya que pensaron la jugada que van a hacer, no la deben hacer sin pensar la tercera. Entre la segunda y la tercera, tienen que hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasa después de que yo haga esa jugada o ese movimiento? Ya que lo imaginaron y ven que no les pasa nada o no les pasa nada negativo, hacen su jugada. Entonces, ahora sí, les pongo aquí, por ejemplo, el tablero y lo ejemplificamos con jugadas. Por ejemplo, yo hago esta jugada, juego E4, y el negro juega, por ejemplo, E5. Y ahora voy yo. ¿Qué voy a jugar? Pues saco mi caballo al centro y le toca al negro. El negro se pregunta, ¿qué me atacan? Este peón. Aquí quiero que lo vean, lo marco en verde. Ahora, ¿le preocupa ese peón? Pues claro que sí le preocupa. ¿Por qué? Porque nadie lo defiende. ¿Qué voy a jugar? Ah, pues lo voy a defender. Y supongamos que no piensa la tercera. ¿Qué voy a jugar? Pues dama aquí. ¿No? Y ya defendió a su peón. Pero no pensó qué le pasaba después de su jugada. Y evidentemente, pues me como a la dama. Entonces, regreso a esta dama y vuelvo a hacer el ejercicio. ¿Qué me atacan? Mi peón. ¿Qué voy a jugar? Dama aquí. que es G5. ¿Qué pasa después de mi jugada? Y vean que si ustedes piensan qué pasa después de mi jugada antes de tirar, se le imaginan a su dama defendiendo el peón y en eso dicen ¡Ay, no! Porque me come a mi dama. Entonces, hay que defenderlo con otra pieza. Y en eso dicen bueno, ¿qué pasa si pongo mi caballo aquí y defiendo? Si me pongo a mi caballo en la casilla C6, pero no hagamos ese error. Voy a poner en verde esta casilla y me voy a imaginar ahí a mi caballo. Mi caballo desde aquí defiende el peón de E5. ¿Qué pasa después de que yo saque mi caballo y defienda el peón? Y aquí vemos que no le pasa absolutamente nada. Y ya que se lo imaginaron aquí y que vieron que no les pasó nada, ahora sí es que sacan su caballo. Entonces, les vuelvo a poner la diapositiva para que no se olviden de estas tres cuestiones. Si pueden tomarle foto, si pueden anotarlo, es muy útil y van a ver ustedes que al principio cuando hacen esto antes de cada jugada puede parecer un poquito tedioso, ¿no? Cada que hacen un movimiento pensar estos tres. Pero el nivel de juego se va a elevar muchísimo. Vamos a cometer mucho menos errores y todos sabemos que en ajedrez pues es un juego de pensamiento, ¿no? De pensar, de imaginar, de anticiparnos a las jugadas del otro. Ahora, lo mínimo son estas tres cosas. Después de mi jugada me puede hacer varias y si yo analizo las consecuencias de todas esas posibilidades, pues mi nivel ajedrecístico va a ser muchísimo mejor. pero para cualquier principiante también damos clases a niños y para cualquier niño o cualquier principiante lo mínimo que se le pide para jugar una partida decente, ¿verdad? Es pensar estos tres. ¿Qué me ataca y si me preocupa? ¿Qué voy a jugar antes de jugar? Imaginarlo, imaginar qué pasa, cuál es la consecuencia de mi jugada y ya que analicé estos tres y veo que todo está bien en ese momento juego. Y esto hacerlo siempre en todas las jugadas. Hay quienes lo hacen en varias jugadas, de pronto se cansan y en una se lo brincan y pues resulta que por brincarse este análisis mínimo de tres cosas pues les andan comiendo las piezas, ¿verdad? Entonces, pues es muy, muy interesante que se aprendan estas tres cosas y ya verán que van a mejorar muchísimo. Por otro lado, hoy también vamos a repasar lo que tenemos que hacer en la apertura y lo que no hay que hacer en la apertura. Esto es muy interesante porque ya vimos en sesiones anteriores que uno debe de controlar el centro en la apertura, ¿verdad? Ahorita vamos a ir al tablero, pero quisiera que vieran gráficamente las palabras, ¿no? Para que no se les olvide. En la apertura hay que mover los peones centrales y controlar el centro, hay que sacar caballos y alfiles hacia el centro y hay que poner al rey en seguridad con el enroque. Esto lo habíamos ya comentado antes de irnos de vacaciones, pero ahora hay que ver lo que no debemos hacer en la apertura. No hay que mover los peones laterales, ahorita con el tablero lo explico más a detalle, no hay que sacar rápidamente a la dama, ya veremos por qué, y no debemos mover dos veces la misma pieza. Entonces, ahora les comparto aquí el tablero y veamos lo siguiente. Dijimos que era bien importante controlar el centro, aquí tenemos estas cuatro casillas que son el centro, estas que lo rodean son el semicentro, ¿no? Entonces, controlar el centro y las casillas que están alrededor es fundamental. Por eso, pues, sacar los peones centrales, ¿verdad? No me va a dejar mover dos veces las blancas, pero bueno, si movemos los dos peones del centro, controlamos tranquilamente el centro y liberamos a nuestros alfiles para jugar. Los caballos, ¿verdad? No se está compartiendo la pantalla, me parece. Ah, ok, entonces, déjenme ir a compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, yo lo que quería decirles es que, pues, el centro son estas cuatro, ¿verdad? El semicentro las que la rodean y que ya habíamos visto en sesiones anteriores como de la mitad donde están los reyes para la derecha se le llama flanco de rey y del otro lado se le llama flanco de dama y que el centro era fundamental porque desde aquí podríamos atacar el flanco de rey, podemos atacar el flanco de dama, podemos defender el flanco de rey y podemos defender el flanco de dama, ¿no? Queda claro cómo desde el centro nos podemos desplazar a todo el tablero y iba a ponerles el ejemplo del caballo. Si yo saco un caballo hacia la orilla y no al centro, vean ustedes que el caballo desde ahí controla dos casillas. En cambio, si saco el caballo al centro, desde ahí controla una, dos, tres y cuatro casillas. Entonces, desde el centro es mucho más fácil tener un mayor dominio del espacio. Y habíamos dicho en sesiones anteriores que el ajedrez es una guerra y mientras más espacio, más casillas estén dominando nuestras piezas, más fácil va a poder ser irrumpir en el terreno enemigo y darle jaque mate al rey contrario. Entonces, en la apertura hay que sacar los peones centrales, que son estos dos, para controlar el centro y liberar a los alfiles. Caballos al centro, la mejor casilla para cada caballo, pues es la casilla C3 y la casilla F6. Estas dos casillas son buenísimas para los caballos. Los alfiles si los pudiéramos sacar al centro estaría de lujo y lo último es poner al rey en seguridad mediante el enroque, que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, mover peones centrales, caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad es lo que sí debe hacerse en la apertura. ¿Qué no debe hacerse? Si queremos matar al rey contrario, de nada sirve hacer jugadas como estas, ¿verdad? Que no están controlando el centro, que no permiten el desarrollo de nuestras piezas y que no ayudan a la protección del rey. Entonces, una jugada como esta, pues peones laterales no es correcto moverlos en la apertura. ¿Qué otra cosa no es correcto? Tampoco mover dos veces la misma pieza. Yo muevo esto, supongamos que él mueve este peón, saco mi caballo a F3, él, supongamos que saca su caballo a C6, yo saco un alfil al centro, lo cual es correcto, ¿verdad? Y él vuelve a mover su caballo, ¿no? Yo saco mi otro caballo al centro y él regresa a su caballo, ¿no? Yo muevo un peón para que salga mi alfil y él, supongamos que mueve a su caballo. Vean cómo él ha estado perdiendo el tiempo moviendo varias veces la misma pieza y quien tiene todo el control del espacio soy yo, ¿verdad? Podría poner a mi rey en seguridad, él mueve su caballo y cuando yo saque a este alfil, ya he terminado mi apertura. Saqué caballos y alfiles al centro y puse a mi rey en seguridad, mientras que él solamente ha sacado un caballo. Este es un ejemplo bastante burdo, ¿verdad? pero pues el objetivo es solamente mostrar que no hay que estar moviendo otras piezas cuando no ha sacado tus otros caballos, tus otros alfiles y tu rey no está en seguridad. Ahora, una pregunta para nuestro público y Freud va a ver las respuestas. La pregunta es, ¿estas reglas de la apertura de lo que se puede, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer ¿se deben de cumplir siempre o será bueno romperlas de vez en cuando? Esta es una pregunta interesante para quienes nos están acompañando hoy en clases de principiantes y quisiera que nos dijeran si debemos de seguir siempre estas reglas o se pueden romper de vez en cuando. Fíjense que el ajedrez es un juego de lógica, es un juego de razonamiento y aquí la fe no está presente, el azar ¿verdad? Tampoco está presente. Todo tiene una explicación racional. Yo les acabo de decir por qué es importante controlar el centro, no porque a mí se me antoje, ¿verdad? Ni porque a mí se me ocurra. Es porque existe una explicación racional en que controlando el centro te puedes desplazar a todos los lados del tablero. También expliqué por qué caballos y alfiles al centro y por qué es importante poner al rey en seguridad. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene una lógica, ¿verdad? Y una razón. ¿Por qué no hay que mover peones laterales? Ya lo expliqué. ¿Por qué no hay que mover dos veces la misma pieza? Expliqué qué es perder el tiempo realmente. Y me faltó decir por qué no hay que sacar rápidamente a la dama. Porque la dama sola es difícil que si no viene acompañada de otras piezas pueda generar un verdadero peligro. Para poder generar un verdadero peligro generalmente viene con todo su ejército con las otras piezas y puede causar un verdadero daño. Cuando ustedes al inicio de la partida sacan a la dama sola, más bien yo voy a aprovechar que su dama sale ya saben todos que vale 10 puntos 9 o 10 voy a estar atacando a la dama y voy a estar ganando tiempos y espacio con mis piezas. Es por eso que no se recomienda sacar rápidamente a la dama. Como ven todas estas explicaciones tienen una lógica ¿verdad? Y una razón. Entonces ahora sí Freud ¿habrán contestado algo los que nos acompañan el día de hoy? Sí, sí, sí. Ya tenemos algunos comentarios. De hecho Maritza Pacheco Ramírez nos comenta que rompe las reglas algunas veces. Carlos González nos dice que creo que las defensas hipermodernas las rompen. Ok. Y Ian CM dice siempre. Siempre hay que romper las reglas. Bueno, el primero, el último, no. Siempre no. ¿Por qué no? Aquí viene la explicación porque acabo de dar todos los argumentos ¿verdad? Para defender estas reglas. Ahora, estas reglas es verdad si se pueden romper. Primero, hay quienes las contestó muy bien quien dijo las aperturas hipermodernas las rompen. Pero para jugar aperturas hipermodernas hay que tener un nivel de ajedrez más o menos elevado. es, por ejemplo, si el campeón del mundo empieza sus partidas con esta jugada ¿verdad? Aquí yo les pongo en un segundo que me salí de aquí. Yo jugué este peón. Bueno, él puede entender por qué hace esto. Es mucho más fácil entender para un principiante mover un ton del centro, liberar a los alfiles y controlar el espacio que un plan muchísimo más complejo que tienen las aperturas hipermodernas. Entonces, primer respuesta correcta, ahí sí se pueden romper pero siempre y cuando conozcas todo el plan y toda la intención y la complejidad de las jugadas que rompen estas reglas que son muy sencillas. Si un principiante no me puede explicar por qué es bueno jugar B3, no debe de jugarlo nunca. ¿Ok? Tenemos que jugar lo que entendemos y a medida que el ajedrez, nuestro nivel y nuestra comprensión va avanzando y se va haciendo más compleja, pues ustedes podrán hacer jugadas que aparentemente no se entienden, ¿verdad? Pero por el nivel son buenas. Para principiantes, pues no tiene caso hacer jugadas que no se entienden y todo lo que yo expliqué hoy, pues se entiende muy fácilmente. Entonces, jugadores avanzados que comprenden jugadas muy complejas sí pueden romper las reglas, pero principiantes no. ¿Qué va a pasarle a un principiante que empiece a jugar sin entender las aperturas hipermodernas? Pues que lo van a destrozar muy rápido. Aquí, algo bien importante en ajedrez es que sepan que la teoría que hay, por eso ahorita hablábamos del estudio y el entrenamiento es súper vasta. Hay una cantidad impresionante de aperturas y cada apertura tiene una cantidad de líneas, ¿verdad? Que se tienen que estudiar esquemas que se tienen que conocer, etcétera. Pero ustedes no deben de espantarse. Simplemente aplicando las reglas que vimos hoy como principiante es suficiente para jugar sólido una apertura porque están entendiendo lo que hacen y no están haciendo esas jugadas extrañas que no entienden. Entonces, si soy principiante generalmente no debo de romper las reglas porque rompe toda la lógica que yo les dije. Sin embargo, los principiantes sí pueden romper las reglas, pero no las deben de romper como alguien comentó siempre, sin tonizón, sin razón alguna. La regla que podríamos decir que funciona es solo es correcto romper estas reglas cuando el contrario las ha roto primero, es decir, cuando ganamos algo. Si el contrario sigue las reglas y no las rompe, es muy difícil que sea correcto que nosotros las rompamos. Sin embargo, si el contrario ha hecho jugadas malas que violan este tipo de reglas y es posible que ganemos algo y les voy a poner un ejemplo. Aquí vean ustedes que el blanco juega F3, movió este peón. Aquí lo señalo, ¿verdad? Y esta es una jugada pues que va con todas las reglas que acabamos de explicar. Esta jugada realmente es muy mala. ¿Por qué? Porque mueve un peón lateral, estorba mis propias piezas, vean que mi caballo habíamos dicho que era su mejor casilla, ya se la quitó y debilita, vean ustedes, esta diagonal. Por aquí puedo atacar al rey. Ajá. Y cuando me enroque corto se debilita también, bueno, no me salió bien la flecha pero es la diagonal negra. ¿Ok? Se debilita también esta otra diagonal. Quien haga esta jugada como primer jugada no vino nunca a Deporte Unam a Jadrez a tomar clases. Es una jugada malísima. El negro que sí vino mueve un peón del centro y juega E5 controlando el centro permitiendo que salga su alfib y sacando un peón central. Y ahora vean ustedes lo que hace el blanco. Juega G4 otro peón lateral ¿verdad? Y esta jugada es malísima. Ahora se da lo que es el jaque mate más rápido que hay en ajedrez y es en tan solo dos jugadas. El blanco saca la dama a H4 y me da jaque mate. Vean cómo aquí está la flecha. El rey no se puede mover, no hay ninguna pieza para taparse y no se puede comer a la pieza que va jaque. Aquí muchos me podrán preguntar pero si tú dijiste que en la apertura todavía estamos en la apertura no se debe de sacar rápidamente a la dama. El negro no solo sacó la dama sino que la sacó y dio jaque mate. Bueno, lo que podemos ver es que el blanco rompió primero las reglas. Si el blanco no hubiera hecho estas dos tonterías difícilmente el negro hubiera ganado la partida sacando la dama. Pero aquí queda ya bastante bien ejemplificado cómo para romper las reglas solamente es recomendable romperlas cuando el otro ya las rompió y o cuando ganamos algo. Fíjense que alguna vez le daba clase a un niño donde pues él jugó E4 su contrario le jugó E5 él sacó su caballo F3 ¿verdad? El contrario se equivocó sacó rápidamente a la dama y defendió el peón y este alumnito en vez de comerse a la dama vean que aquí el caballo se puede comer a la dama sacó su caballo a C3 y cuando le dije oye ¿por qué no te comiste a la dama si nadie la defiende y vale 10 puntos? Me dijo ah ¿por qué no hay que mover dos veces la misma pieza? yo ya había sacado mi caballo y en la apertura no hay que mover dos veces la misma entonces saqué el otro bueno cuando ustedes ganan algo como la dama pues definitivamente deben de comérsela ¿quién rompió primero las reglas? el otro nos regaló una pieza que vale 10 ¿sí? entonces aquí me como a la dama y si me regalan una pieza más pues me la vuelvo a comer ¿sí? entonces no son reglas que se tengan que aprender de memoria no son reglas que tengan que aprender sin sin razonar son reglas lógicas ¿verdad? donde es muy importante estar muy concentrados y si ganamos algo pues bueno podemos romperlas ¿ok? entonces bueno espero que después de esta lección todos ustedes jueguen aperturas sólidas aunque no conozcan teoría ¿verdad? van a sacar sus peones centrales caballos y alfiles al centro poner a su rey en seguridad no muevan peones laterales no muevan dos veces la misma pieza ni saquen la dama a menos que ganen algo ¿ok? entonces espero que van a ver ustedes que haciendo esto y si lo juntan con lo otro que aprendieron hoy lo que deben de pensar antes de cada jugada que es que me atacan que voy a jugar y no lo jueguen sin pensar lo tercero imaginen su jugada y vean que pasa después termino mi participación señalando que el ajedrez es lo más importante es que te guste jugar ajedrez que te apasione ajá etcétera pero como como plus también nos ayuda a desarrollar muchísimas habilidades ya se ha dicho mucho que la concentración la memoria la toma de decisiones etcétera etcétera pero también el cálculo ajá el análisis de las consecuencias si los seres humanos pensáramos la consecuencia de nuestros actos antes de actuar ajá si dijéramos bueno si hago esto cuántas variables hay cuál me conviene qué pasa después de que lo haga y ya después de pensar todo eso actuamos pues bueno nuestras acciones serían muchísimo mejores entonces en el ajedrez para que ustedes jueguen mejor si tienen que pensar mínimo estas tres cosas entonces bueno ahora que les hemos estado insistiendo que practiquen con quien puedan y si están a distancia pues con todas las plataformas que hay en internet con todos los programas que hay este de computadora practiquen estos tres puntos de pensar antes de jugar y practiquen las reglas de la apertura y van a ver cómo el juego se va volviendo más interesante ajá se tiene ustedes tienen que esforzarse más pero se va volviendo muchísimo mejor su nivel y bueno con esto terminamos hoy nuestra clase de principiantes que pronto dejarán de serlo y los pasaremos a nivel intermedios pero ahora sí para intermedios y avanzados Freud nos va a enseñar el mate con alfil y caballo adelante Freud muy bien muchas gracias Astrid y igual enhorabuena por esa clase en la que nos mostraste los principios fundamentales no solo de la apertura sino que además como muy bien nos comentabas muchas veces el que me amenaza mi rival el que tengo que jugar y cuáles son las consecuencias de nuestras jugadas intervienen en todas las fases de la partida entonces bueno como bien mencionó Astrid el día de hoy voy a presentarles y a mostrarles cómo se da uno de los mates más bonitos en ajedrez y que también es uno de los más complicados pero realmente es muy muy divertido entonces espero les guste empiezo compartiéndoles pantalla y bueno cualquier duda que tengan o cualquier situación ya saben que yo estaré atento aquí al chat y evidentemente a mostrarles la partida bien entonces me parece que ya se ve ¿verdad? sí ya se ve solo que el tablero está en chiquito no sé si puedas ah perfecto sí 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 quitar el análisis de al lado para hacerlo un poquito más grande así está bien perfecto ya perfecto excelente muy bien bueno entonces como les comentaba el día de hoy vamos a ver el mate de alfil y caballo contra el rey solito cuando hemos llegado a una posición final ¿no? bueno este final tiene muchísimas particularidades y muchísimos detalles que me gustaría compartir con ustedes y bueno lo primero que me gustaría preguntarles es si a alguien de los que están acompañándonos se les ha presentado alguna vez este final ¿no? obviamente quizá con otra configuración ¿no? esta es una posición digamos que cualquiera de este final ¿no? acomode las piezas en una posición este random pero esta situación similar si la pregunta es si de pronto alguien se le se le se le ha presentado ¿no? y bueno en lo que nos contestan si es que a alguien se le ha presentado la situación pues me gustaría empezar comentándoles antes de mostrarles la técnica de este final algunas de las cosas que hay que saber para empezar ¿no? una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que en esta ocasión contamos con tres piezas que tienen un movimiento particular el caso del alfil el rey y el caballo tienen un movimiento bastante particular en cada uno entonces la idea de este final es coordinar perfectamente a estas tres piezas para poder nosotros encerrar al rey rival y así poderle darle jaque mate muy bien dicho esto existe otro segundo apartado muy importante que es el de las esquinas del tablero como pueden ustedes observar aquí yo señalé de verde las casillas cuyo color es el blanco y en amarillo las esquinas cuyo color son oscuras entonces ¿cuál es la idea de estas casillas? bien pues la idea es que solo podremos dar jaque mate en las casillas que son del mismo color que nuestro alfil en este caso nuestro alfil es de casillas blancas y por esa por esa razón nosotros tenemos que dar mate en las casillas ya sea A8 o H1 cualquiera de estas dos casillas muy bien y el tercer apartado que les quisiera compartir antes de iniciar es que vamos a ver el día de hoy tres pasos para dar jaque mate el primero de ellos va a ser centralizar las piezas y de esa forma poder tener más espacio y mayor dominio del del tablero paso número dos acorralar al rey hacia una de las esquinas normalmente la mejor defensa como vamos a ver en a continuación va a ser que el rey de las negras se vayan a la esquina del color contrario al alfil es decir en este caso a A1 o a H8 para que sea más complicado para las blancas dar ese jaque mate y el tercer paso llevarlo a la casilla del color contrario es decir en este caso al color de nuestro alfil que ya sea A8 o H1 y dar jaque mate si fíjate Froylan que es muy interesante lo que dices porque es tan complicado dar este final bueno si no lo sabes una vez que lo explicas después de que tú lo explicas yo creo que todo lo darán muy bien pero cuando no lo saben es tan complicado que si nosotros somos el bando débil ajá si nosotros somos quienes tenemos el rey pues es interesante saber cómo nos podemos defender y sacar un empate entonces lo mejor es irnos a la a las esquinas donde no domina el color el alfil entonces bueno nada más quería hacer ese ese comentario de que si somos el bando que tenemos el caballo y el alfil pues bueno ya estás explicando qué hacer pero incluso aunque seamos los débiles pues tratar de sacar un empate en esta difícil situación pero bueno eso es todo así es así como muy bien indicas también nos va a ayudar el día de hoy para saber qué hacer en caso de que nos presentemos con esta situación con el bando débil y es bueno sacar un empate en esta situación bien pues arrancamos entonces bien como ya habíamos dicho la primera parte es centralizar nuestras piezas aquí no hay mayor ciencia es centralizar nuestras piezas y llevarlas a buenas posiciones y hay varias formas aquí yo puse una de ellas que bueno puede ser primero llevar al rey como ustedes saben y como ya hemos aprendido en anteriores transmisiones el rey es muy importante y es una de esas piezas que en el final cobran mucha importancia sobre todo porque muchas veces como en esta ocasión va a ser importante para poder ganar la partida entonces bueno de hecho a esta a esta a esta digamos que posición de los reyes se le conoce en el mundo del ajedrez como oposición que es un tema bastante importante y debido a la regla que nos dice que los reyes nunca pueden estar juntos es por eso que restringe de cierta forma al otro rey entonces como veremos el día de hoy esta va a ser una particularidad muy importante bueno entonces continuamos digamos que el rey se espera un poquito y ahora hay que traer a nuestras dos piezas ¿verdad? por ejemplo al file 4 muy normal ¿no? controlando algunas casillas más como D5 como F5 para que el rey no se escape entonces digamos que las negras se esmeran por defenderse lo mejor posible y obviamente que no quieren retirarse rápidamente entonces digamos que juegan otra vez rey de 6-1 yo siempre digo que hay que invitar a todos a la fiesta ¿no? entonces nos hace falta el caballo ¿no? entonces evidentemente podemos seguir con otras jugadas pero bueno aquí traer al caballo va a ser una idea bastante interesante sobre todo para que empecemos a controlar esas casillas como habíamos comentado bien seguimos digamos que el rey continúa esperando y ahora traemos al caballo a la casilla G4 por ejemplo y ustedes dirán ¿por qué? y ahora vamos a les voy a explicar el por qué bien esta coordinación de piezas que ustedes ven entre la alfil y el caballo con una casilla de separación en este caso la casilla de separación sería F4 es la coordinación ideal cuando nosotros estamos digamos que intentando llevar al rey a una esquina ¿por qué? porque el alfil en este caso el alfil de casillas blancas va a controlar muy bien los cuadros blancos y el caballo a su vez va a controlar muy bien los cuadros negros entonces por esa razón es que esta coordinación de piezas es la mejor bien insisto esta primera etapa es la etapa digamos que más sencilla por así decirlo porque hay muchas formas de hacerlo hay que tener cuidado pero con que ustedes recuerden que la coordinación de alfil y caballo ideal es dejando una casilla de separación creo que con eso ustedes van a ser capaces de llevar al rey a alguna de las esquinas bien entonces bueno seguimos quitándole casillas al rey en este caso con la jugada alfil de 5 le quitamos ahora la casilla de 6 y la casilla de 6 bueno ahora rey es 7 por ejemplo intentándose obviamente ir hacia esa esquina hacia esa esquina oscura ¿verdad? aprovechando que saben las negras que obviamente ahí no le vamos a dar mate va a ser muy difícil que le demos mate ahí y necesitamos como ya habíamos dicho llevarlo a una de estas dos esquinas muy bien entonces bueno seguimos coordinando nuestras piezas el rey noten como el rey el alfil y el caballo se coordinan perfectamente y siempre esta técnica también del alfil para empezar a quitarle más casillas va a ser muy muy útil aunque insisto hay varias formas de llevar al rey yo les presento la que creo una de las más instructivas entonces muy bien rey f8 ¿no? las negras siguen con su plan de llevar al rey a la esquina opuesta al alfil que está bastante bien y que les recomiendo para cuando ustedes estén defendiendo este final muy bien ahora bueno otra vez la oposición que ya conocemos ¿no? quitándole más casillas a ese rey de las negras y de pronto bueno ya estamos ahora sí en la última fila ¿no? entonces noten como el rey de las negras ya está prácticamente acorralado y casi estamos a punto de cumplir nuestra primera etapa de estas tres que como veremos la segunda etapa que es la que viene a continuación es la que necesitamos un poquito más de técnica y veremos los detalles más importantes entonces bueno sigue el rey ¿no? regresándose y ahora evidentemente hay que traer al caballo ¿no? acuérdense invitar a todos a la fiesta entonces noten como esta excelente coordinación de caballo alfil y rey en contra del otro rey va a ser importante para dar este jaque mate si nosotros no utilizáramos bien y correctamente cualquiera una de cualquiera de estas piezas entonces el jaque mate no se podría dar de la forma en la que la conocemos entonces muy bien si seguimos ¿no? el rey digamos que se quiere ir para ahora sí para a ocho para que sea un poco más difícil pero en realidad solo su idea de las negras es regresar rápidamente ¿no? como vamos a ver y de hecho ya aquí ni siquiera se podía ir más lejos porque las piezas blancas están controlando bien entonces bueno aquí digamos que realizamos una jugada de espera para que el rey se regrese dado que como dijimos bueno el rey está totalmente controlado aunque para allá lo vamos a llevar como vamos a ver a continuación entonces bueno el rey se viene para e8 y nosotros una vez más realizamos la famosa oposición bueno el rey se tiene que ir ahora hacia f8 rey f6 y aquí hay dos variantes rey g8 que ya se vaya a la esquina o qué pasa por ejemplo si se mantiene en el centro bueno aquí básicamente la idea que yo les recomiendo es primero llevarlo a la esquina contraria que va a ser más sencillo porque ya tenemos al rey en ese flanco que en este caso sería el flanco de rey entonces muy bien la idea ahora bueno es simplemente esperar un poco y con nuestro alfil quitarle la casilla e8 por lo que ahora es única la jugada rey g8 bueno seguimos con nuestro caballo dando jaque imaginemos que se regresa que pone la mayor oposición y ahora la idea es que con el caballo como habíamos dicho al principio le vamos a quitar las casillas obscuras en este caso las casillas f8 y h8 muy bien entonces rey g8 alfil f5 otra jugada de espera para ver a dónde se va el rey que prácticamente es única a h7 y ahora sí caballo e5 jaque y rey h8 y hemos completado la primer parte de digamos de nuestra tarea muy bien esta solo era una línea que les quería mostrar y de hecho era la línea quizá que era más tardado llegar hacia esa esquina bien y finalmente vamos a llegar a la misma posición voy a retroceder un poco para mostrarles qué es lo que ocurría si el rey en lugar de mantenerse en el centro simplemente se iba hacia la esquina y bueno realmente íbamos a llegar a una posición muy similar y la idea es aquí bueno aquí lo pongo en esta posición bueno el rey como ya habíamos visto está en la esquina en la esquina en la que no le podemos dar mate en realidad sí le podemos dar mate en esta esquina pero necesitaríamos que las negras jugaran mal es decir en algún momento que en lugar de irse hacia el centro se fueran hacia la esquina entonces obviamente siempre hay que tener en cuenta que las negras van a jugar lo mejor posible y se van a defender lo mejor de la mejor forma posible entonces muy bien ahora qué hacer bueno ahora la idea es que con el caballo en este caso que está en G5 quitarle la casilla H8 y empezar a quitarle casillas y como vamos a ver el día de hoy esta es una técnica que no se nos puede olvidar sobre todo porque es geométricamente muy bonita y se le conoce como la técnica de la W y ahora van a ver por qué muy bien el caballo ya quita la casilla H8 por lo que es única la jugada rey F8 ¿de acuerdo? muy bien entonces rey F8 y ahora va a venir otra pieza que en este caso va a ser del alfil para quitarle ahora la casilla G8 ya le quitamos la casilla H8 ¿cierto? ahora necesitamos quitarle esta otra casilla para que no se regrese entonces jugamos alfil H7 y aquí como les muestro en el diagrama es la idea básicamente que nosotros vamos a seguir a continuación la famosa técnica de la W porque si se fijan las flechitas verdes marcan la ruta que va a continuar por parte del caballo y si somos un poquito observadores nos daremos cuenta que forma realmente una W entonces por eso es que se le conoce como la técnica de la W bien entonces el rey intentará huir eventualmente ¿no? rey B7 rey C6 rey B5 intentar huirse y escaparse para ir hacia la otra esquina ¿no? esa es la idea defensiva más fuerte en contra de cuando nos están realizando el mate de alfil y caballo muy bien pero ahora viene el caballo ¿no? que como bien les había comentado va a ser esa ruta esa W ¿no? que va a venir y que va a ser muy muy instructivo entonces ahora le quitamos la casilla de 7 al rey por lo que el rey ahora bueno tiene dos opciones básicamente una regresar vamos a ver qué pasa si se regresa y aquí es donde va a venir la técnica de la W ¿no? que va a consistir en darle un hack en D7 noten como el alfil de H7 le quita la casilla G8 al rey y por su parte el caballo se encarga de controlar las casillas oscuras ¿no? única rey E8 ¿no? y ahora traer al rey ¿no? fíjense esa excelente coordinación el alfil quitando una casilla blanca el caballo quitando otra negra ¿no? y única para las negras va a ser irse hacia D8 rey D8 y acá si nos estamos acercando a la casilla A8 que está bastante bien ¿no? y ahora rey D6 y ustedes se preguntarán bueno ¿qué pasa si se regresa el rey? ¿no? que se nos escapa ah bueno tranquilos que tenemos para eso nuestro alfil de casillas blanca va a venir alfil G6 jaque ¿no? noten como el alfil no solo da jaque sino que además quita la casilla las casillas blancas el caballo una vez más de D7 cumple la función de evitar que el rey se escape por F8 y el rey de las blancas cumple también la función de defender al caballo de D7 y de evitar que el rey se escape entonces es una excelente coordinación y por eso es que tantos jugadores incluyendo grandes maestros algunos de ellos de pronto se les ha presentado esta situación y no han podido o les ha costado mucho trabajo dar este mate bueno rey de 8 única y ahora viene otra vez la última parte de la W1 fíjense como este caballo vino de F7 a D5 luego a D7 ahora está en C5 y le falta llegar a B7 de ser posible y ahora otra vez si el rey se va a C8 bueno simplemente quitarle más casillas y con esta excelente coordinación de piezas nosotros ya hemos completado la famosa W con esa ruta del caballo que llegó desde F7 hasta B7 noten como el rey solamente tiene una casilla en este caso rey C8 rey C6 ganando la posición rey B8 rey B6 y aquí una vez más tendríamos ya solamente que ver en la tercera etapa que sería como darle el jaque mate una vez que está en la esquina y bueno solo habría que coordinar de forma ideal al caballo y al alfil en coordinación del rey de B6 en este caso sería por ejemplo la jugada alfil C8 rey B8 alfil A6 rey A8 alfil B7 jaque rey B8 y caballo D7 jaque mate ganando la partida y fíjense como una vez más a pesar de que también se podía dar el jaque mate por A6 me gusta mencionarles este otro jaque mate en D7 porque muestra la excelente coordinación de caballo alfil y también no nos olvidemos de nuestro rey de B6 muy bien ahora bien ese fue el método de la W y finalmente ustedes me preguntarán pero quedó una variante pendiente así es y qué bueno que se acuerda entonces cuál fue esa variante pendiente bien la pregunta es qué pasa si el rey no se va a F8 y que nos permitió hacer la W imaginémonos que el rey se va a D8 ya esta va a ser la última técnica que les voy a enseñar para que ustedes sean capaces de dar el mate de alfil y caballo porque parece que el rey de pronto se va a escapar y va a huir hacia esa casilla a uno tan anhelada muy bien entonces en la partida tranquilamente seguimos con nuestro rey y esta va a ser una técnica muy interesante pero para no entrar en tantos tecnicismos les quiero comentar a lo que a mí se me figura que es más o menos como una especie de cajón y ahora van a ver por qué el cajón viene después aquí hacemos una pequeña V y la idea básicamente es una vez más restringir al rey negro con las casillas oscuras ahora bien ustedes me dirán pero el rey se está yendo el rey su idea obviamente es irse como habíamos dicho hacia la casilla a uno bien la técnica se llama la técnica del cajón porque si ustedes se logran dar cuenta la única casilla que tiene disponible para huir hacia a uno el rey de las negras es la casilla B5 y ahora yo les preguntaría a ustedes qué pieza puede alfil que tenemos allá olvidado en H7 entonces fíjense cómo viene el alfil a la casilla D3 y ahora todas las casillas por eso es como un cajoncito quedan totalmente controladas por las piezas blancas entonces el rey de las negras tiene que retroceder y nosotros simplemente vamos a ir cerrando ese cajoncito ahora fíjense cómo ya el rey tiene mucho menos espacio imaginémonos que ahora nosotros queremos hacer la mejor defensa y ahora me quiero escapar por todo controlado porque después de quitar el caballo entonces estaríamos evitando el rey Freud se está cortando un poquito la casilla me parece que se cortó un poquito tu voz ajá sí ahí está bien creo que ya ya está perfecto gracias gracias igual cualquier cosa de todas ya estamos por terminar esperemos la conexión no nos falle gracias y bueno finalmente vamos a acorralar como habíamos comentado a ese rey hacia la casilla a 8 y si se fijan no se puede ir debido a que el alfil controla muy bien esas casillas perfecto entonces el rey se intenta escapar y nosotros poco a poco le vamos cerrando el camino el caballo en c4 cumple la función de que no se escape rey de 8 por ejemplo y ahora con el rey venimos a quitarle esas casillas en este caso la casilla c7 única rey c8 y ahora rey e7 quitándole la casilla de 8 única rey c7 y ahora alfil d7 fíjense que técnica para quitarle la casilla c8 c6 y con nuestro caballo de c4 la casilla b6 rey b7 y ahora va a venir la última técnica denominada del etang pero que si se fijan es como una especie de triangulitos este es el triángulo en rojo el triángulo mayor el de verde en el que estamos actualmente con nuestro alfil de d7 el intermedio y el amarillo que es al que queremos llegar el pequeño entonces ustedes se preguntarán cómo podemos llegar a ese triángulo y para qué nos sirven bueno básicamente nos sirven para ir delimitando al rey entonces ahora rey d6 quitándole la casilla al rey negro en c7 rey a6 y fíjense cómo las blancas tienen perfectamente controladas todas las casillas de escape de ese rey entonces rey c7 y ahora la cajita ya es una mini caja ¿no? donde ya tienen muy pocas casillas las negras ahora única jugada rey a7 y ahora por fin llegamos a ese tan anhelado triángulo pequeño ¿no? donde ahora ya las negras están completamente neutralizadas y sus únicas dos casillas van a ser a7 y a8 y ya en este caso lo único que tenemos que ver es cómo le vamos a dar mate y coordinar las piezas adecuadamente para dar el golpe final en este caso rey a8 caballo e5 ¿no? rey a7 caballo c6 una vez más la coordinación de piezas no solo menores del alfil y del caballo sino además del rey y tras única jugada rey a8 llegaríamos al mate tan anhelado de alfil caballo y rey contra un rey solito entonces bueno espero que les haya gustado este mate y digo yo sé que esto como todo hay que seguirlo practicando les recomiendo que si no les quedó tan claro vuelvan a ver el video quedará guardado y que ustedes lo practiquen ya sea con sus amigos con algún familiar que sepa mover el rey y si no es posible también se puede jugar contra una computadora un ordenador y de esta forma ustedes practicarán hasta que les salga a la perfección perfecto pues muchísimas gracias Freud si gustas dejar de compartir pantalla para despedirnos pues muchísimas gracias la explicación de este final estuvo magistralmente expuesta por Froilán Luna déjenme decirles que incluso enseñar este final es muy muy complicado entonces bueno lo hiciste demasiado bien Freud aquí le voy a echar una florecita más a Freud porque en todas las especialidades ustedes saben que puede ser uno muy bueno en una actividad pero la parte didáctica no siempre se da a veces uno es más puede haber excelentes ajedrecistas que no saben enseñar déjenme les digo como excelentes matemáticos excelentes biólogos etcétera dominan mucho su especialidad pero la parte de la enseñanza no se da y en este caso bueno me deja impresionada Froilán porque explicó muy 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 bien este fue muy didáctico la manera en la que lo enseñó y que lo mostró créanme que no es sencillo explicar este final entonces bueno tuvimos un exponente de lujo que lo explicó de una manera impresionante revisen varias veces el video les comentaba que no es solo para intermedios incluso a jugadores avanzados en poco con poco tiempo también hay que aclararlo un jugador avanzado pues lo daría sin problema pero con poco tiempo y en un torneo pues se han dado casos que no logra hacerlo bien ¿no? entonces hay que tenerlo muy fresco y si la recomendación de Froilán se me hace buenísima vean varias veces el video hasta que aprendan a dar el final que contaron con uno de los mejores maestros que he visto para el final de Alfil y Caballo pues muchas gracias Froil llegamos al fin de nuestro programa los esperamos la próxima semana en estas clases de elecciones de principiantes e intermedios y no olviden que este domingo tenemos nuestras partidas y problemas de ajedrez igual a las 6 de la tarde y esperamos que nos acompañan muchas gracias Froil algo que quieras comentar no pues muchas gracias Astrid solo agradecer de nueva cuenta al eje de UNAM al Deporte UNAM por abrirnos las puertas así Astrid por la invitación que igual estuvo de lujo tu clase la verdad es que nos enseñaste muchas cosas y este bueno pues mandarle saludos a todos los que nos acompañaron nos siguieron en esta transmisión agradecerles mucho y hacerles la latente invitación a que sigan maravillándose en el mundo de este increíble deporte llamado ajedrez perfecto pues un gustazo un gustazo tenerte aquí Froil muchas gracias más gusto tener a todos los que nos acompañan y nos vemos en las próximas hasta luego bye hasta la próxima pásenla bien